cuesta mucho. Sin embargo, nosotros como Partido de Acción Nacional tenemos claro que vamos a dar la batalla para que en este estado haya legalidad, para que haya una separación de poderes. Es lastimoso también, lo tengo que decir, que se hayan circulado imágenes donde funcionarios del propio Poder Judicial del Estado de Veracruz hayan movilizado a propia gente del Poder Judicial. En verdad, toda mi solidaridad para estos funcionarios, para los servidores que desafortunadamente son chantajeados para tener que movilizarse a ese acto. Porque me queda claro que en el Poder Judicial del Estado hay gente capaz, hay gente con muchísimos años de servicio, que conocen perfectamente las leyes y que saben la división de poderes, pero que desafortunadamente, ante la presión de perder su trabajo, tienen que prestarse a este tipo de actos. Nuestra solidaridad también, como bien lo dijo el Presidente, para los dos reporteros que fueron también agredidos, periodistas que fueron agredidos durante estos actos el día sábado. Entonces, queda claro, nosotros estaremos presentando estas acciones a partir de hoy y durante el resto de la semana. Y bueno, esperamos que haya, por supuesto, que se abran carpetas de investigación y que se señale a los responsables y que se nos respondan a los veracruzanos específicamente cuánto costó este acto de servidismo político por parte del gobernador. Juan, ¿te hubiera alguna pregunta? No, mi pregunta era sobre la declaración de violencia de género, pero ya lo dejó. Bueno, conocer la postura que tienen ahora por cuanto a lo que está sucediendo en el norte del Estado, la violencia que ha dejado, pues ya muchísimos muertos en tres meses, se contaba la semana pasada 30 muertos, pero ya ahorita durante todos estos días se han estado presentando más casos de violencia. Saber qué es lo que, bueno, cuál es la postura del PAN y qué es lo que estarán, pues, hablando en las cámaras. Mira, creo que es muy desafortunado porque creo que es lo mismo que hemos tenido que venir diciendo durante los últimos cuatro años, pero es real, la estrategia de seguridad en este Estado y en este país, punto número uno, es una estrategia fallida. Punto número dos, tenemos que reconocer que la Guardia Nacional no puede hacer su trabajo sola, necesita elementos de la policía estatal que se encuentren capacitados y necesitamos elementos de policías municipales que también se encuentren debidamente capacitados. Necesitan trabajar en coordinación y no hablo en coordinación en una mesa matutina. Digo, desafortunadamente la coordinación se entiende tomarse en este Estado, parece que se traduce en tomarse una foto a las ocho de la mañana donde estén todos los mandos. No, se trata de tener coordinación en tierra de los mandos operativos de cada una de las cabezas de las policías. Entonces, definitivamente lo que necesitamos es que el gobernador se ponga a trabajar en materia de seguridad. Necesitamos que ese tiempo que le dedicó los últimos diez días a organizar este meeting a la Corte para quedar bien desde que lo anunció, ojalá en verdad pusiera esa energía y ese tiempo para la seguridad de los veracruzanos. No tenemos ninguna respuesta sobre lo ocurrido en el norte de nuestro Estado. No hay respuestas claras. Lo único que hablan siempre es el crimen organizado, el ajuste de cuentas. Sin embargo, ¿quién le está abriendo la puerta al crimen organizado? ¿Por qué tenemos que normalizar la actuación del crimen organizado en nuestro Estado? No hay acciones contundentes por parte de este gobierno y evidentemente con lo que vimos el sábado no es la prioridad. Muchas gracias.